Por las estrellas y por TUDN, Toluca Mazatlán desde el infierno, no se lo pierda. Disparo de larga distancia de Kevin Magaña que se estrella, van tres que se estrellan ahí en la barrera de los tres centrales que ha puesto. Él corre otra vez a Costa, busca, siembra a rivales, saca el servicio, Lalo Pérez, esta puede ser, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! ¡Diego Jiménez la manda a guardar después de una gran jugada a Costa, Lalo Pérez, este de primera se la sirve a Diego Jiménez que cruza el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Morelia!